Solo hay 5 cosas que me importan en mi vida Mi cuerpo Mi carrera Mi familia Mis amigos Y mi fe Mi nombre es Manuel, como el nombre de mi padre y de mi abuelo Nací en Morelia, Michoacán, 1993 Nunca olvidaré mis orígenes Pero siempre recordaré el lugar al que quiero llegar Durante esta pequeña travesía, mi vida He conocido lugares y amigos, incluso familia He llegado a perder en los que más quería Sin embargo, siempre sigo adelante con la frente en alto Recordando siempre en lo que todo está basado Esta es mi vida Este soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!